Abotada, no puede subir. Animales, culebras. Subida, que llaman la subida de la muerte. Que no le traigan a los niños. Pagan 100 dólares aquí porque salgan una marita arriba. Hay que prepararse antes de entrar a esta selva. O aquí que... Es muy difícil. Hay personas que siguen cruzando el Darién aún sabiendo todo lo que les puede pasar. Pues sí, y aún así conociendo los peligros que les esperan, muchas personas luchan por el llamado sueño americano, pero ven alguna de las cosas que pasan en el camino. Sube, 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 sube. Ánimo, 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 ánimo. La han dejado botada. No puede subir. Dice que le ayuden. No quisiera estar grabando esto. Y aquí está duro. Es inhumano no ayudar o avanzar. La señora no puede avanzar. Viene atrás y aquí toca seguir o te quedas. No puedo ayudar. Sigue, sigue, vente. Suave, poco a poco. Ven subiendo poco a poco. Este hombre dice que hay una subida de 8 horas. Que personas pagan hasta 100 dólares solo porque les lleven las maletas. Además de que muchas personas llevan niños y eso no es para todo el mundo. Esa subida que llaman, la subida de la muerte de adelante. Empezaba a subir solo 8 horas. Hay muchas mujeres que vienen con niños atrás. Pagan 100 dólares aquí por cargar una maleta hasta arriba. 100 dólares. Pagan los que llevan maletas. Y los que no las botan, las tiran. Yo he tirado todo. El tapón del Daría, señores. No es para todo el mundo. Hay que prepararse antes de entrar a esta selva. O aquí queda. Para nosotros nos faltan 3 días de camino y ahí vamos. Ahí vamos. En el nombre de Dios, palacio. Una mujer entre lágrimas piden que no lleven a los niños. Que ese camino no es fácil como algunas personas lo hacen ver. Ya que en esos lugares pasan muchas necesidades. Hay muchas cosas, animales, culebras, hay muchas. Es bien horrible que no le traigan a los niños. Porque ellos son los que suelen. Nosotros como mayores podemos pasar hambre. Pero los niños no. Porque no hay comida tampoco en ningún lado. Y todos piensan que es verdad, que es fácil. Pero es difícil, es muy difícil. Además le envió un mensaje específicamente a su esposo para que no lleve a su hija. Ya que ella se fue antes y entre lágrimas le pide que por favor no la lleve. Por eso yo quisiera decirle a mi esposo que no le traiga a mi hija. Porque él va a traer a mi nena y no quiero. Porque yo quería pasar esto para ver si era realidad. Para que ellos también puedan viajar y le traiga a mis hijos. Pero es horrible. Por favor. Porque para el visa no traigas a mi nena. No le traigas a ella, sí. Porque no hay comida, no hay medicina, no hay nada. Se acaba en la medianoche. Nos quedamos a dormir. Por favor, no lo hagas. Arriesguen la vida de mi hija. Y eso que van a ver a continuación es solo una parte de la cantidad de personas que se adentran en la selva. Pasando por lugares de mucho riesgo. Con el fin de llegar a Norteamérica. Y pues según ellos, tener una mejor vida. Bueno mi gente, esta montaña es una de las más peligrosas que tiene la ruta de Candí. Tiene cuerdas donde no tiene uno ni siquiera de dónde agarrarse. Y las montañas son súper revalosas, así que tengan mucho cuidado. ¿Y ustedes qué opinan sobre esto? ¿Se atreverían a cruzar por todas esas dificultades con tal de llegar a Estados Unidos y pues lograr una aparente mejor vida? Pues no sé qué opinen ustedes, pero déjenlo saber en los comentarios. Siempre lo más top de internet. Lo encuentras aquí en lo más top.